Adelante Vladimir, buenos días de nueva vez. Muchísimas gracias a ustedes, 157 aniversario de la restauración de la República Dominicana. La historia hoy se cumple. Continuamos desde las afueras del Congreso de la República Dominicana en esta transmisión especial traspaso de mando 2020. Luis Abinader asumirá como presidente de la República Dominicana en las próximas horas. Vamos a conversar en estos momentos en vivo con el diputado electo de la provincia de Duarte, Olmedo Cava. Olmedo, uno de los diputados más votados del país. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son los retos en lo adelante? Y principalmente a partir del día de hoy cuando se ratifica una vez más tu posición como diputado de la provincia de Duarte. Bueno, realmente me siento muy bien. Me siento realmente en honor a la verdad. Me siento contento. También me siento comprometido. Comprometido con mi pueblo, de mi provincia de Duarte, San Francisco, los municipios de La Juana, Pimentel, Castillo, Hostos, Villarriba y Arenoso, con los distritos municipales. Con los dirigentes militantes y simpatizantes de nuestro partido que nos dieron su apoyo, ¿verdad? De una manera decidida, de una manera firme. Y realmente, reasumiendo aquí, ¿verdad? Nuestro compromiso de seguir defendiendo los mejores intereses de nuestro pueblo y del país. La verdad es que para mí es un gran honor. Me siento realmente regocijado. Lo digo de todo corazón. Por el apoyo. Pero también nosotros lo asumimos con mucha humildad y mucho compromiso. Y ahora, en esta etapa que realmente nosotros estamos comprometidos a darle respuesta a los problemas de nuestra provincia y del país y de la región. Nosotros éramos diputados de la oposición y ahora vamos a ser realmente diputados del gobierno. Muchas inquietudes, sobre todo de la provincia de Duarte, de sus habitantes, Olmedo, de cuál será su futuro con esas obras tan anheladas. Y principalmente para San Francisco de Macorís, hablando ya del hospital regional, hablamos de la Casa de la Cultura, hablamos de la construcción de puentes, el Puente de Ugamba. Entre otras obras que durante muchos años lo ha estado exigiendo San Francisco de Macorís, la Avenida Circunvalación. ¿Cuál será el destino en lo adelante de estas obras tan esperadas? Bueno, esas obras, cada institución responsable, por ejemplo, en el caso de la circunvalación, obras públicas, yo estoy seguro de que hará todo lo que a nivel técnico y a nivel ya como institución le toca. Una revisión realmente del proceso de construcción, de la adjudicación. Igualmente, en el caso del hospital, que tengo entendido que también será dirigido por obras públicas en vista de que por una disposición ya del presidente Luis Abinader, realmente la UISOI realmente ya no va a existir, ¿verdad? Porque se va a funcionar con obras públicas. En las obras, nosotros estamos comprometidos a darle respuesta, pero todos tenemos que entender de que realmente la agenda del país cambió con esta pandemia. Y que ahora la respuesta más urgente es combatir el virus, ¿verdad? Que no tratar de que el virus afecte a la menor cantidad posible y que igualmente, como se combate el virus, también se vaya reactivando la economía. Eso es algo realmente, una situación que afecta a todos los países del mundo, que no es exclusivo de la República Dominicana. Pero entendemos nosotros de que en la medida de lo posible, inmediatamente, principalmente diríamos ya a inicio de año, ¿verdad? Que se inicia un nuevo presupuesto. Por eso, nosotros estamos comprometidos a darle respuesta. Y estoy seguro que el hospital va a adquirir, va a tomar su ritmo acelerado de construcción que debe tener para inaugurarlo en el menor tiempo posible. Igualmente, así con la acción. Y el puente de Ugamba, una de las primeras visitas que nosotros vamos a hacer a un funcionario va a ser a obra pública para darle respuesta inmediata a ese problema que afecta realmente a esos sectores populares, 24 de Avil, Ugamba y todo ese entorno que desde hace mucho tiempo viene reclamando, bueno, desde cuando la tormenta amarilla, ¿verdad que sí? Que afectó, que nosotros estuvimos ahí y prometimos de que un próximo gobierno, Luis Abinader, esa obra sería construida. Por eso prometemos hoy aquí de que la primera visita que vamos a hacer a un funcionario va a ser que precisamente al Ministro de Obras Públicas para que ponga en agenda la construcción de ese puente. ¿Su posición, su parecer sobre la no participación en el día de hoy, la no presencia del presidente Danilo Medina en la Asamblea Nacional para entregar la banda presidencial? Bueno, todos, no sería yo que tengo que justificarlo, pero realmente si se ha establecido un protocolo y hay un consenso entre las partes, las autoridades actuales, ¿verdad? Las autoridades entrantes, yo tengo entendido de que realmente fue consensuado. De todas maneras, yo entiendo que mi posición es que el presidente debió asistir a la Asamblea para no romper ya con esa, si se quiere, tradición y ese formalismo, ¿verdad? De ese acto que cada cuatro años se viene dando en la República Dominicana y que marca parte ya de los compromisos y de la forma de cómo se asume, de acuerdo a la Constitución de la República, un gobierno que sale y un gobierno que entra. Realmente, él debió asistir, como es lógico, cumpliendo con el protocolo y la medida sanitaria. Hay argumentos que ellos están enarbolando que ya la población en su momento evaluará con respecto al virus. Muchísimas gracias. Fueron las declaraciones del diputado de la provincia de Duarte, reelecto en esa misma posición, Olmedo Cava Romano. Ya ustedes escucharon a las interrogantes que les formulamos. Se le dará continuidad a esas obras que aún se mantienen en proceso de construcción en San Francisco de Macorís. Hablando ya del hospital regional, hablamos también del Puente de Ugamba, de la Casa de la Cultura, el Centro Cultural de San Francisco de Macorís, de la Avenida Circunvalación, entre otras. Y finalmente, ya ustedes escucharon, como decía el diputado, criticaba prácticamente la no presencia en el día de hoy ante la Asamblea Nacional para entregarle la cinta a Luis Abinader por parte del presidente Danilo Medina. Es todo por el momento. Desde las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana, traspaso de mando. Es todo por el momento. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, más adelante vamos a tener a la señora Gloria.